La mujer escándalo lo vuelve a hacer y en esta ocasión compartió un momento que se hizo sumamente viral en redes sociales, provocando que los usuarios reaccionara. Nurka Marcos volvió a hacer de las suyas en su cuenta de Instagram en donde sorprendió con un vídeo personificando a uno de los más famosos astrólogos. Nurka decidió hacer de las suyas al vestirse de Walter Mercado. Su ropa, su cabelo y su apariencia era muy similar pero más aún porque usó el saludo final que Walter daba a todos los que lo escuchaban. El amor es la razón de todo, el amor es el alfa y el omega, el amor es la razón de vivir. Y que reciban de mí siempre paz, chapaz, pero sobre todo mo mucho que amor. De inmediato sus seguidores comenzaron a responderle al vídeo de la cubana, pues sin duda alguna el carisma que la caracteriza se ha ganado el cariño de miles de internautas. ¡Ja ja ja! Se quedó muy bien, que se haga remón y vidente. Me encanta tu forma de ser espontánea y súper divertida. Saludos. Estás loca pero caes bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!